La técnica actual lo que señala es que las primas se cobran para pagar los siniestros y los gastos que tiene el seguro. Si las primas no son suficientes hay que incrementarlas. Este año al parecer va a haber pérdidas en el seguro, inclusive este año. Entonces lo que se hace son proyecciones y sobre esa proyección del gasto que va a tener el régimen de seguro obligatorio automotor es que se autorizan las primas al respecto de que se cobre lo que se va a gastar el siguiente año. Si en ausencia de esos 2.000 y el resto de millones de colones, el aumento promedio debería ser casi un diezmo ciento. Porque esas son las proyecciones que está dando.